Iniciamos el jueves pasado con el anuncio del programa Objetivo Dengue e inició ese mismo día la capacitación a gobiernos locales. Convocamos a todos los gobiernos locales de la provincia, más de 350 personas, iniciaron allí una capacitación. Porque lo que queremos es que a partir de hoy o del jueves pasado, cada gobierno local pueda armar su propia estrategia, teniendo en cuenta las características del lugar donde viven, y comiencen a conformar sus propios equipos, que van a ser los mismos que trabajen desde ahora hasta el primer caso de Dengue. No sean otras personas y esas sepan exactamente lo que tienen que hacer. Que no estemos como en el apuro que a veces ocurre, entonces empezamos esta capacitación que va a durar 7 semanas. Una primera línea de trabajo, municipios y comunes. Educación, vamos a trabajar directamente dentro del aula, directamente con los docentes. Una capacitación para los docentes y una capacitación para los alumnos con actividades lúdicas. Medio ambiente, cambio climático, es allí donde incluso, a través de la capacitación que tenemos de carácter obligatorio con la ley Yolanda, incorporamos un módulo que tiene que ver con la capacitación en Dengue, para que volvamos a escuchar esto que tanto insistimos, y sobre todo en acciones también del ministro Esteves con los gobiernos locales. Desarrollo humano e igualdad, allí vamos a trabajar fuertemente con organizaciones sociales. Van a ser nuestros multiplicadores de las capacitaciones, de la prevención y del acompañamiento en los barrios, sobre todo en aquellos barrios más vulnerables. Y fundamentalmente desde salud, lo que volvemos a hacer es reforzar la tarea de capacitación con los equipos de salud, que tienen que tener muy claro que al momento del brote, al momento de los primeros casos, hay signos, hay síntomas que marcan la diferencia en cuanto al cuadro clínico que nos puede traer más complicaciones y rápidamente tiene que ser asistido.